En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina. ¿Abierto al salón? No, abierto al resto de la casa. Hablaremos del puesto de cocción con una campana en el techo zona de side by side. Cómo romper esta pared de torres con un pequeño desayunador en el centro. La zona de horno y microondas con nuestro cajón CJR. ¿No sabes lo que es? Más adelante te lo explico. Y esta isla con doble servicio. Servicio por ambos lados. Y además la hemos dotado de una barra en la parte de atrás. Un montón de novedades que creo que pueden ser muy interesantes si estás en el transcurso de diseñar tu próxima cocina. Y además para este programa tengo una invitada especial. Así que ni te muevas porque arrancamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si ya formas parte de esta familia, te doy las gracias por acompañarnos cada semana en nuestros programas. Y si acabas de llegar al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, tengo que decirte que enhorabuena. Estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram. Tienes fotos en alta calidad de todos los proyectos. Pero si con toda la información que recibes no consigues diseñar tu próxima cocina, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y como te decía hace un momento, hoy estamos en un proyecto que no es una cocina que esté abierta al salón. Está abierta a toda la vivienda porque detrás de nosotros está la zona de salón. Allí tengo la entrada, la escalera que sube hacia arriba, incluso un jardín interior que le da un toque precioso a este proyecto. Pero vamos a concretar qué medidas tiene justo el espacio que ocupa la cocina. Desde la pared hasta el final de la vinoteca, 3 metros con 90. Y desde aquí detrás hasta justo donde termina la isla, 2 metros con 90. Ahora ya puedes saber si se asemeja a las medidas del proyecto de tu cocina. Y te decía también hace un momento que vamos a tener una invitada especial que no es más ni menos que la persona que ha diseñado este proyecto. La persona que ha pensado cómo tenía que ser la distribución de esta cocina. ¿Y quién es? Es Estela, claro que sí. La voz que estamos acostumbrados a escuchar en los comentarios. Hoy nos acompaña. Muchas gracias, Estela. Hola, Dani. Hola, familia de cocinólogos y cocinólogas. Estoy encantada de poder acompañaros en un nuevo programa, pero esta vez no solo siendo la voz, sino estando presente en este proyecto que, como muy bien dice Dani, ha sabido unir perfectamente y conectar elegancia con funcionalidad. Y de una manera muy bonita hemos conseguido conectar efectivamente el interior de la vivienda con el exterior gracias a este maravilloso jardín vertical interior que tiene como protagonista a este precioso arte japonés. Los propietarios nos comentaban en las primeras citas y cuando hemos venido a casa que era la parte fundamental de la vivienda, que no sabían muy bien cómo ni dónde, pero estaban seguros de que en su nuevo hogar querían contar con esta parte que une también las dos estancias, la del interior y el exterior. Y estando tan en tendencia el japandi, pues creemos que lo han sabido combinar muy bien con la madera, las fibras naturales y los tonos elegidos. Estamos Dani en una cocina modelo Fine, acabado casimir, combinado con un roble natural. Y de esta manera hemos conseguido una estancia muy armónica, también con la encimera en miolit Abu Dhabi. Su veta dorada, a juego con la madera en dorado, pues queda súper bonito. Y como siempre hemos buscado la simetría, partimos de un módulo central, dos columnas a la izquierda, dos columnas a la derecha y de esta manera facilitamos muchísimo el espacio entre toda la familia que se va a unir aquí a preparar grandes platos, grandes recetas y a disfrutar de esta maravillosa casa. Me parece una idea excelente tener la zona de comedor tan cerca, ¿verdad? Que está justo, terminas en platas, más para el fregadero, para la isla, todo, tenerlo tan cerca me gusta mucho. Quiero que nos cuentes también el diseño de esta isla con doble servicio a ambos lados. ¿Cómo surge todo esto? Creemos que siempre en espacios que unen la cocina al resto de la estancia, como es este caso, si se puede, la isla siempre tiene que tener un papel fundamental. Para nosotros es la protagonista. En ella se van a preparar desde grandes recetas hasta el desayuno de los niños y nos vamos a juntar en navidades. Y de ella nace el resto del proyecto y el resto del diseño. Veíamos que no teníamos problema tanto en el largo como en la profundidad y por eso hemos aprovechado para poner una placa un poquito más grande de lo normal y para hacer una isla un poquito más profunda de lo que estamos acostumbrados. En lugar de 90 a un metro, pues Dani luego nos irá contando detalles del proyecto y os irá diciendo las medidas. Es un poquito fuera de lo común poder utilizar las dos zonas de servicio. Y hemos dividido en zona de cocción con dobles gavetas, zona de agua con el lavavajillas y el fregadero y dejamos toda la parte de atrás funcional con el desayunador, la vinoteca, la zona de gavetas, los enchufes y todo el servicio que nos hace falta, ¿verdad? Me gusta el perfil de iluminación que luego lo veremos con detalle. Dejar unas tomas de corriente en este punto. No puedo evitarlo, perdón. Dale, dale. Dejar unas tomas de corriente en este punto me parece algo fundamental, como las que hemos dejado en la isla. Una isla y una península tienen que llevar siempre alguna toma de corriente. La campana en el techo. Me gusta. Queda bastante, bastante incorporada con el resto de la vivienda. ¿Se barajaron más opciones? ¿Cómo surgió lo de la campana? En este caso hemos tenido mucha suerte y al ser un proyecto que hemos cogido de cero y lo hemos visto nacer, nos hemos podido amoldar a todo lo que necesitábamos. Y en este caso no ha sido la vivienda la que nos ha dicho que necesitaba. Nos gustaba mucho la idea de un techo continuo, no bajar con estructuras de pladur y, por supuesto, intentar aprovechar al máximo las gavetas. Y aunque ya sabes que las campanas, placas funcionan fenomenal y tienen una abstracción maravillosa, a veces delimitan un poquito el tema de los cajones inferiores y no queríamos perderlos. Por eso la campana en techo en blanco nos parecía una solución perfecta. Sin duda, la mayoría de los clientes que contratan nuestro proyecto online realmente viene de algo parecido a este caso. Tú tienes una vivienda, estás en construcción, pero claro, igual un año antes de decidir con quién y cómo hacer tu cocina, oye, necesitas saber que la campana va justo aquí, hay que hacer un refuerzo en el techo, necesitas saber que el agua tiene que salir justo en esta parte, necesitas que tiene que haber tomada de corriente, la vajilla es parte de atrás. Es súper importante tener los planos técnicos que vienen incluidos en el proyecto online, por supuesto, para poder darle a los equipos de trabajo en la obra, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, aquí necesito un enchufe, aquí necesito el agua y aquí necesito la campana. La suerte que tenemos es que con nuestros clientes que están aquí en León, pues esto todo lo hacemos todos los días, ¿verdad? Es algo que va intrínseco en el proyecto. Al final ellos solo tienen que elegir acabados, distribución, accesorios, pero en el momento que saben que confían el proyecto en nosotros, de todo lo demás, por supuesto se olvidan, porque para eso tenemos el proyecto online, como bien dices, encargados de medición en obra, tu figura, la de Rubén y mucha gente en el equipo que se encarga de decidir y de hablar con electricistas y fontaneros, oye chicos, dejadme aquí las tomas del agua, oye chicos, dejadme aquí los enchufes, o la campana mide 16 centímetros de altura con un tubo de salida de no sé cuánto, hazme el vaciado de esta medida. Y a partir de ahí, pues nada, coser y cantar. ¡Fenomenal! Proyecto de Estela, diseñado junto con nuestros clientes en la mesa, mueble a mueble, pieza a pieza, los acabados, el casimir, este color, qué bien está funcionando el casimir, ¿verdad? Es un color muy bonito, es súper elegante y no sé si es porque nos recuerda a esas prendas, pero a mí me parece hasta súper amoroso. Combina muy bien con el negro, combina muy bien con el blanco y combina súper bien con la madera. Nos salimos un poquito de los clásicos blancos, que parece que ya como que están muy, 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 muy vistos y muy rodados, y es un color con una personalidad especial. A mí personalmente me encanta, creo que es muy, muy elegante, muy versátil y que funciona muy bien en espacios como este, con tantísima luz, que os queda a gusto. Bueno Estela, fantástico. Proyecto impresionante, que poco a poco iremos desgranándolo, abriendo mueble a mueble, hablando de todas las medidas como siempre. Y todos los cocinólogos, todas las cocinólogas y yo, te damos las gracias por habernos acompañado este ratito y presentarnos el proyecto. Gracias a vosotros. Estoy segura de que Dani os va a descubrir todos los detalles de este proyecto, que tiene muchos y bastante diferentes a los que estáis acostumbrados. Y bueno, desde aquí agradecer a los clientes por confiar en nosotros y mandaros un abrazo a toda la familia de cocinólogos. Te doy paso Dani, tienes mucho que descubrir y nos vemos en la próxima. Adiós. Ni os mováis porque continuamos en este programa viendo paso a paso todos los detalles de este proyecto. Qué bonita queda cuando diseñamos una cocina con una isla central. Como bien decía Estela, que sea protagonista, que sea una pieza que llame la atención cuando entras en la vivienda, como en este caso. ¿Y por qué llama la atención? Porque claro, tiene unas proporciones bastante importantes. Un metro treinta en esta dirección y dos metros con noventa y tres en esta dirección. ¿Y por qué? ¿Por qué mide un metro treinta? Porque hemos agrupado tres zonas. La primera zona destinada a los muebles que tenemos en esta parte. Zona de cocción, lavavajillas y fregadero que veremos más adelante. Le hemos dejado una zona por la parte de atrás con módulos de treinta y siete centímetros que equivalen la misma profundidad que dejamos siempre en los módulos altos de una cocina. Y todavía le hemos dado un vuelo de otros treinta centímetros. Treinta centímetros, una medida que tenemos súper calculada en la que sabemos que un adulto se sienta muy cómodamente en un taburete y puede comer, desayunar, incluso trabajar con un portátil. La modulación que hemos elegido aquí en la parte de atrás. Un metro para este mueble, un metro para este mueble y noventa centímetros para la parte central. Quiero abrítelo porque quiero contarte algo. Voy a mover un momento estos taburetes y quiero que me acompañes. Parte inferior con una gola, también en aluminio. Podemos abrir la puerta, accedemos a la parte interior. Y claro, muchos podréis decir, claro Dani, pero es que están los taburetes y para acceder a esta parte. Es una cocina que tiene mucho mueble en la parte de adelante. Esta zona de aquí es una zona para guardar artículos y productos que no utilizamos todos los días. Pero que teniendo espacio nos va a dar una línea, fíjate, de dos metros con noventa centímetros para poder seguir almacenando y que ya ves que rápido es mover en un momento un taburete y coger otra vajilla que necesitas. Tener guardados como aquí los manteles. Tener un montón de productos que necesitas todos los días en tu cocina y de esta forma los tienes aquí en la parte de atrás. Y además estás ganando una superficie de trabajo en la parte superior maravillosa. Llama mucho la atención esta encimera Abu Dhabi con toda la beta en el centro. En una proporción tan grande de encimera y eso, eso siempre es un detalle muy bonito en una cocina. En esta parte, en la isla para cocinar, una campana en la parte superior. Como decía Estela, el modelo de Helica, el modelo Sky Dawn. ¿Por qué nos gusta este modelo? Porque todo ese plafond, ya lo hemos visto en otros programas, podemos encender y es todo una iluminación. Una iluminación que se puede regular en intensidad. Cuando ya tienes la intensidad además también lo puedes regular en el tono que necesitas. Desde la luz fría fría a la luz cálida, puedes ir buscando qué tono necesitas para cada momento del día. Yo no sé por qué, pero es que siempre me llama la atención el mando de estas campanas. Es un mando en cristal por la parte de adelante blanco, por la parte de atrás en metal y además, algo que es muy interesante, viene con un imán. Es decir, aquí donde lo tengo, si quiero, lo puedo dejar pegado en el frigorífico o en cualquier parte metálica. Está muy bien, una campana de 16 centímetros. Con 16 centímetros de profundidad de falso techo conseguimos hacerla. Y lo que decía también al principio del vídeo, que no puede faltar en una isla o en una península. Sin duda, unas tomas de corriente. En este caso, hemos utilizado el EvoLine. Y estamos acostumbrados a verlo en otros programas en cristal blanco o en cristal negro. Pero es que esta vez lo hemos colocado en metal, en acero, que también queda súper bonito y combina muy bien con los frigoríficos horno y microondas. Una pieza que descubre dos tomas de corriente y un USB. Hoy que estamos tan ultra conectados en el mundo, tener una pieza de USB aquí también es buena idea. Y esta súper encimera termina en una última zona. Ahora te cuento el roll-up con un fregadero bajo encimera a 50 por 40 centímetros. Grifo, siempre lo digo, si puedes que sea extraíble. Porque vas a poder llegar a todos los recovecos de tu cocina. Y un dosificador porque el jabón lo vas a utilizar todos los días. Y créeme, es mucho más sencillo recibirlo de aquí que tener que abrir y sacar el envase. Un paquete entero de dacua, nuestros amigos de plados con este dosificador y grifo tan bonito. Y te explicaba qué es este aparatejo y para qué lo utilizamos. Yo lo he bautizado como el escurreplatos moderno, aunque su nombre verdadero es el roll-up. Y son estas varillas unidas con una goma en la parte superior que te pueden servir de escurreplatos. Terminas, tienes siempre una olla, una cazuela, algo que no quieres meter al lavavajillas. ¿Qué haces? Lo colocas en la encimera, lo dejas aquí encima, lo secas con un trapito, recoges y pasas la valleta. Pero es que tiene muchos más usos. Si sales con una bandeja caliente, lo puedes dejar encima. Puedes colocarlo como estaba, en el fregadero para lavar frutas, para lavar verduras, una ensalada o lo que necesites. Una buena pieza que ya no debería de faltar en ninguna de las cocinas y cuando no la necesitas, tan sencillo como esto. La colocas en tu cajón superior del fregadero y dejas la cocina tan bonita y tan limpia como la estamos viendo. Estaba en esta zona de office imaginándome lo agradable que tiene que ser estar compartiendo aquí una comida en familia. Nuestros clientes han elegido una mesa de 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, acompañada de estas cuatro sillas tan bonitas de nuestras amigas de Singular Market. Puedes ver en la descripción el enlace exacto que te lleva a su página web y pedirlo de forma online en toda España. Y esta zona de torres comienza por el mueble más pequeño, pero un mueble muy importante, que es el botellero. 2 metros 32 de alto, 15 huecos para tus 15 mejores botellas de vino, que tengan aquí un lugar perfecto donde poder reposar y esperar que le toque su turno. A continuación, dos torres 60 centímetros, horno y microondas. Ahora te cuento lo que es esta pieza, pero antes quiero darte un detalle. Fíjate, aquí podemos ver la diferencia que hay entre el módulo bajo con cajones y el módulo bajo con estantes. ¿Cuál es mejor? Pues dependiendo lo que necesites. Yo siempre digo que el cajón es muy cómodo porque abres, coges el recipiente que necesitas y cierras. Y eso está muy bien, pero también cuando tienes mucho espacio y tienes muchas más gavetas, puedes destinar una parte con estantes. Porque los estantes, también lo decimos en todos los programas, son regulables en altura y lo puedes modificar. Cosa que con el cajón interior no puedes. Y así, si algún bol o algún pequeño electrodoméstico necesita un poco más de espacio, pues lo regulas a la altura que necesitas. Y como te decía, horno y microondas. ¿Qué ocurre? Esto nos pasa muchas veces. 60 centímetros que mide el horno, 38 centímetros que mide el microondas. ¿Qué hacemos con el espacio que falta? Muchas veces colocamos un calientaplatos, pero a veces también hacemos nuestro cajón CJR. Nos da bastante trabajo, la verdad, porque es un desarrollo nuestro. Pero queda tan bien y da un servicio tan bueno a las familias que yo creo que ha sido un acierto incorporarlo. Misma filosofía interior, cajón con el fondo en grafén utilizando la madera. Colocamos una pieza por la parte de adelante y con nuestro cristalero de confianza le pedimos una pieza en cristal biselada y va adherida al frente de cajón. Con esto tenemos esta zona aquí perfecta, debajo del microondas, que nuestros clientes utilizan muchas veces como una pequeña zona de cafetera. Y cuando queda cerrado, conseguimos que venga todo en cristal negro. Buena idea el cajón CJR. Parte superior, dos módulos con estante regulable en altura, como decía. Y ahora sí, pasamos a la zona del desayunador. Dos módulos de 60 centímetros. Se podría haber colocado también una pieza de 120 centímetros. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia, el espacio es prácticamente igual. Pero al tener dos gavetas, también para muchas familias, le viene muy bien porque puedes dividir qué guardas en cada cajón. Y aquí hemos incorporado también el cajón interior. No queríamos ver aquí otro corte más. Por lo tanto, ambas gavetas llevan cajón interior y crean este espacio de 120 centímetros como desayunador. Lo cual me parece un acierto en el centro de las torres, como nos decía Estela. Utilizando la simetría a ambos lados, abrir este hueco y darle un poco de aire a toda esta pared. Porque toda esta pared en diseño de torres sería demasiado. Parte inferior, nuestro perfil de iluminación, que me parece un acierto. Nos da luz justo donde la necesitamos y podemos elegir las tomas de corriente que queremos a cada lado. En este caso, dos tomas de corriente en un lado, una toma de corriente en el otro y el interruptor que nos permite apagar y encender. Y aquí creamos esta zona de puente. Podríamos haber prescindido de estos módulos, haber colocado un estante, haberlo subido más alto. Hay muchas versiones de este módulo, pero nosotros elegimos para este proyecto, o Estela eligió para este proyecto, este diseño. Zona superior en el mismo color, roble natural, el interior. ¿Por qué? Porque desde la barra se ve la parte de abajo y queríamos que fuera así. Y también cuando se abre el mueble que tenga la misma filosofía que en la parte exterior. Estos módulos miden 37 centímetros, igual que los que teníamos en la parte de atrás de la isla. Pero ¿sabes qué? Mira, los de la parte superior tienen profundidad 60 centímetros hasta la parte de atrás. Fantástico para guardar todo aquello que no necesitas habitualmente todos los días. Puedes tener una zona ahí de almacenamiento extra para poder... Si vas a comprar leche, si vas a comprar aceite, cosas que compres en grandes cantidades, siempre las puedes dejar de guardadas y cuando las vas necesitando, las vas recogiendo. Y continuamos con el side by side. Una de las piezas para frío y congelador que hay muchas soluciones, pero yo creo que esta es la que mejor servicio da. Dos piezas de 20 centímetros. Es que si tienes espacio, creo que es fantástico colocar un side by side. Como te decía, congelador a un lado y frigorífico al otro. Y aunque parezca evidente, voy a contarte algo. Piensa conmigo. Imagínate, aquí está el frigorífico. ¿Qué ocurriría si estuviera en este lado? ¿Verdad? Qué incordio, ¿no? Tener que abrir así para venir. Cuando elijas un side by side, tienes que saber colocar la posición de cada uno. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, darle siempre la prioridad al frigorífico. Porque es el que vas a venir más veces a recoger aquí los alimentos y tiene que quedar siempre a favor de la cocina. Ahora ya sabes cómo elegir tu side by side. Quería explicarte la parte de atrás, la parte que no hemos visto de la isla, que la compone en cuatro piezas. La primera, el módulo bajo fregadero. Qué cómodo es cuando diseñamos este tipo de módulos que tienen dos líneas. La parte superior de un fregadero, perfecto para colocar todos los productos de limpieza del día a día. Las valletas, los estropajos, las pastillas de lavavajillas. Además, en este módulo de 90 centímetros, toda esta parte que libra el fregadero, como puedes ver, se puede utilizar para envases con mayor altura. Abre y cierra perfectamente y lo tienes aquí todo bien ordenado. Y no me puedo cansar de decir esto. Proyectos de este nivel, con este ambiente tan bonito, ¿dónde podemos colocar unos cubos de basura? Es que no hay ningún lugar en toda esta estancia para colocar los cubos de basura. Por eso me parece tan, tan buena idea dejarlos siempre dentro del módulo bajo fregadero. Dos cubos de basura, en este caso, en la parte de adelante y todavía un espacio enorme para seguir completándolo con productos de limpieza. Al lado del fregadero, lavavajillas. Sí, en este caso, con tercera bandeja. Ojo, que aquí se abre un debate muy grande. ¿Somos de tercera bandeja? Sí o no, depende, ¿verdad? Lavavajillas de integración en casmir, exactamente igual que el resto del proyecto, de 60 centímetros. Y la zona de la placa, con dos módulos, bajo placa, de 70 centímetros. Y en este caso, igual que en el desayunador, ya no queríamos una línea más, un corte más. Queríamos que todo fuera exactamente igual, con una gola en la parte superior y una gola en la parte central. Cuberteros, nuestra madera clarita, nuestro olmo, con el fondo en grafeno. Este extra de profundidad que nos ofrece nuestro fabricante de Cocina Santos y un cajón tan bonito y tan vestido como este. Y en la parte inferior, pues como lo hemos visto muchas veces, un espacio perfecto para colocar las ollas, las cazuelas, las sartenes y las tapas. Con nuestro separador de tapas, mira qué fácil y qué ordenado te queda tu gaveta. Y claro, es que con tanto espacio de isla, podíamos colocar una placa como este modelo de Bosch, de 80 centímetros de profundidad, vamos, de ancho. Una placa de mayor capacidad, que nos ayuda a tener una zona de flexi y dos fuegos independientes. Vamos, una placa que te pueda ayudar en cada día de cocción. Además, a juego con la parte de atrás, con los hornos, el microondas y el cajón CJR y la zona de los frigoríficos también en ese aluminio color black, en ese aluminio color oscuro. Proyecto precioso que me ha encantado. Acompañaros y enseñaros. Le doy las gracias a Estela por acompañarnos en este capítulo. Y ahora he seleccionado las imágenes que más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Quiero que las veas a ver si coinciden con las tuyas. Y si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta el final y ríete conmigo de las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Aquí puedes recibir muchísima inspiración. Es que se ha visto seguro porque la he visto volar aquí delante. Es la única que hay y va a la cámara. Tengo que darte la enhorabuena. No, tengo que darte las gracias. Y un metro de ancho. Perdón, es que... Son de 90, creo. Con todos los canales. Perdón. ¿Canales? ¡Casera! Una, dos... Perdón, perdón, perdón. Te lo dije, tío. Es que... Lo siento, pero yo es que aviso. No, no, no... ¡Suscríbete!